Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para presentar la ceremonia de graduación de estudiantes miraflorinos. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Lo acompaña en la mesa de honor el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Para los dos, el aplauso de todos los presentes. A continuación se va a proceder a la entrega de anuarios a los estudiantes de la institución educativa San Ignacio de Loyola. Integrantes de la promoción Fiat Lux de la institución educativa Católico Adviento. Se van a acercar los alumnos de la institución educativa Federico Villarreal. ¡Gracias! Un fuerte aplauso para todos los integrantes de las promociones de los colegios San Ignacio de Loyola, Católico Adviento y Federico Villarreal. Bien, muchas gracias. Unas muy, muy breves palabras en realidad porque lo que ustedes realmente están esperando en este momento es poder dar un paso adelante en esta nueva etapa de sus vidas. Y lo único que yo les puedo decir ahora es desearles lo mejor. Creo que hay que siempre poder escucharse a sí mismos y ver las cosas que uno viene haciendo y contrastarse para poder descubrir la verdadera vocación que uno tiene. Y una vez descubierta esta vocación, saber que uno lo que tiene que hacer es entregarse de la mejor forma para que uno sea coherente con las cosas que ha escogido. Si uno quiere ser abogado, tiene que ser un buen abogado. Si va a ser un médico, un buen médico o una enfermera o cualquier profesión que ustedes hayan escogido más adelante. Dar un paso de esta naturaleza en sus vidas siempre es muy trascendente y muy especial. Y no tengan miedo en los pasos que ustedes van a hacer y van a dar. En la vida se van a presentar retos, pero qué bueno que hayan retos. Efectivamente, cuando uno alcanza la cima de una montaña, estará listo para seguir escalando otras montañas más que se presentarán en el camino. Estoy seguro que con la formación que han tenido y con la preparación que ustedes han recibido, van a ser unos magníficos escaladores. Es decir, van a llegar siempre a coronar las cimas de todos los anhelos que ustedes tienen. Y eso va a ser lo mejor, porque este país, nuestro Perú, necesita gente comprometida, necesita gente que realmente quiera hacer las cosas y que construya una sociedad cada vez más fraterna, una sociedad más justa, más reconciliada, más humana, más peruana en términos generales. Felicitaciones y pues a construir ese futuro que está en las manos de ustedes antes que en la de cualquier otra persona. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.